Y me cambiaste la vida, dices, oye, ¿por qué entonces he de negarme yo sonreír? O sea, no puedo dejar de escribir, no puedo dejar de replaticar, no lo puedo dejar de hacer. Porque cada, me recuerda la lista de Shirlest, la película que al final le quedan dos monedas y pagaba por rescatar a los prisioneros de los nazis, a los judíos, y dices, chin, aquí hay otros dos judíos o tres, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, ¿por qué privarte de hacer algo cuando puedes convertir o cambiar la vida de otras figuras que a veces pueden ser cercanas o no? Entonces, bueno, así es como me convierto y doy esos giros. Y entonces ya la demanda es diferente, porque si ya estoy hablando de, ya no de la industria, de arreglar una máquina, de modificar un proceso, de ganar más dinero, siéndolo más productivo, de reducir desperdicios, de acomodar orden, limpiezas, estructuras, organizaciones, pues ahora es más serio y ahora requiere todavía más profesionalismo el involucrarte con la conducta de la gente, con la mente, con el corazón. Entonces, agarro mi kit de curricular de todo lo que he aprendido, mi ingeniería, tengo una ingeniería, tengo una de sistemas, tengo la maestría, y lo pongo ahí como que en el congelador, digo, todo me sirve, todo me suma, la estructura, por eso se me facilita a cualquier tipo de industria y empresa ir a dar una plática, porque conozco los procesos, he estado ahí también, pero la dejo ahí. Y digo, tengo que volver a empezar, y volver a empezar no tiene que ser de cero, simplemente tengo que ver qué es lo que me sirve, no tengo otra vez el tiempo para volver a generar todo, a lo mejor una carrera, o a lo mejor sí, nunca termino de aprender, pero ahora tengo que hacer libros, pues voy a libros especializados de psicología y de medicina, y empiezo a estudiar, no les entiendo, pregunto, voy, hablo con neurólogos, luego empiezo a ver quiénes son los mejores ahora en conductas, etc. Y ya después de eso empiezo a configurar diferentes aprendizajes, como ramas de aprendizajes. Y de la mente, después de tanto racionalizar, me reconozco que las personas debemos de empezar por la mente para entender el corazón. Fíjate lo que te estoy diciendo. Quien se queda atrapado y entra en el corazón, es muy fácil que se enganche, es muy fácil que se venza, que no tenga una resiliencia, que no sepa separar la realidad de la percepción, porque nada está enfocado en el corazón. Y no vivimos en una sociedad del corazón. Vivimos en una sociedad donde el corazón, y el amor podría ser lo más importante, pero no vivimos del corazón. Entonces hay que tender la razón a la par que el corazón, para que todo se equilibre, porque si fuéramos nada más corazón, pues no tuviéramos mente. Y si tuviéramos nada más mente, pues no tuviéramos corazón. Entonces vamos generando diferentes situaciones en las cuales creamos puentes entre uno y otro, si son anzuelos. Y esto me lleva a que después estudio el corazón y el cuerpo. Tengo un suceso, a mí me quiso dar un infarto hace como 3, 4 años. No estaba aquí en el país, estaba afuera. Entonces eso me genera un susto diferente, porque ahora te cambia el panorama y dices tú, híjole, tengo que poner a mi atención yo. Y empiezo a explorar todas las partes holísticas, desde hace 3, 4 años. Llegué a estudiar acupuntura, diferentes terapias de reconecting, y eso me lleva a la parte de la meditación y todo esto. Y entonces a los estados de silencio, a los estados del amor, mi tercer libro, y por eso está enfocado en eso, la parte del reconocimiento de la gratitud, del amor, del silencio. Y esto me lleva a estudiar, a irme a Estados Unidos, iré a venir a estudiar, que también vi quienes estaban disponibles, me había ido muy bien aquí, había asesorado al gobierno, etc. Entonces, pues no escatimé por invertir más en mi conocimiento, y más cuando yo quería ya ahora para mí. Viajo a Estados Unidos, al centro Chopra, y empiezo a capacitarme y voy y vengo a Sedona, a California, según donde nos tocaba los seminarios, y me empiezo a involucrar en lo de la meditación. Después de eso, el péndulo de ser competitivo en la empresa, como que lo material o como debe ser, me voy a la parte del desapego total. Y empiezo a tener un año sabático, en el cual muy relajado, muy ad hoc, te empiezas a enamorar de estas situaciones de desapego, de vivir la experiencia, de viajar. Seguía dando mis talleres, mis cursos, conferencias, libros, pero ya enfocados a talleres de este tipo. Y conozco diferentes tipos de terapias. Y ya me meto a la parte psicoconductual y terapéutica, y también en una armonía diferente. Y esto me empieza a llevar al otro sistema, del cual es muy fácil también, igual que el otro sistema, enamorarte y pensar que es la única razón por la que estamos aquí. Y me doy cuenta, en un momento dado, que mi lugar no es desde mi concepción, en ese momento y hasta ahorita, ni en un extremo ni en el otro. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo necesito estar más equilibrado. Conozco esta paz, conozco la sensación de bienestar que me genera esto, pero me lo voy a quedar. Y me regreso un poquito para acá. Y entonces, hace tres años, diseño un programa de coaching de vida. ¿Qué es lo que hice? Básicamente dije, a ver, ¿qué es todo lo que sé? Sé de cuestiones empresariales, sé de números, de estadísticas, de creatividad, de terapias, de parte de la neurociencia. Había tomado programación en lingüística, hipoterapia. Entonces agarré todo lo que sabía y dije, ¿cuál ha sido mi proceso en la vida? Debía haber pasado por etapas. Si las pudiera puntualizar, ¿cuántas etapas serían? Hice diez etapas en mi vida. Y dije, todos pasamos por aquí. Y hablando y conociendo personas, dije, todos pasamos por aquí. Para lograr el equilibrio tienes que pasar por aquí. Entonces esas diez quedaron en siete pasos. Y entonces configuro un programa exclusivo y diseñado nada más por mí, en donde la venta como tal era siete pasos para equilibrar tu vida, sé tu coach, ¿sí? El buen coach empieza por sí mismo. Y empiezo a formar parte de una formación de life coach. Ya me invitaban al radio, tenía programas en el radio, en la televisión, con secciones, ya tenía cinco libros. Entonces dije, tengo maestrías, tengo certificaciones, tengo estudios, tengo todo lo necesario como para poder avalar a mi gente. Que era un programa que se llama Balancing Coach. Y bueno, como cerca de 500 personas me dieron su confianza y empecé a formar, a formar, a formar, a formar. Al punto que ya después hubo una temporada en la que sí daba coaching personal, eventualmente lo hago. Me seguían buscando coaching para empresas, para ejecutivos de alto nivel, para negocios, para personas, desde la señora y todo esto, ¿no? Y después nace, coincido con otra persona, con la editorial, en este caso mi socio. Y teníamos la misma editorial, los dos escritores, y me dice, ¿sabes que yo tengo un proyecto que se llama Universidad de la Felicidad? Hicimos un intento para arrancarlo, no se pudo, pero creo que te puede interesar. Y ahí nace, ahí nace Unifel. Hace dos años, como queriendo escribir un libro juntos, y empezamos a desarrollar la idea, tomamos de bandera la psicología positiva, en donde en realidad es una tendencia mundial, que tarde o temprano nos va a invadir a todos. Me da, de repente, un poco de desesperación, el saber que la educación sigue siendo demasiado tradicional, que sigue siendo, en mi punto obsoleta, tengo una niña y hace poco le dejaron en la computadora pasar todas las fórmulas, ¿no? Y yo creo que invirtió tres horas en poder detectar cómo poner el exponente, al número y los paréntesis, en algo que ya habían resuelto, pasarlo ahí. Entonces, invertir tres horas de tu vida en poder plasmar en un papel y una computadora se me hace absurdo y totalmente inútil, ¿no? Cuando pudieras desarrollar otras herramientas tecnológicas, enseñarles programación, software, código, etc., o más razonamiento, ¿no? O memorizar cosas, etc. Entonces, la psicología positiva viene a abrir camino y por algo está en todos los países del primer mundo y hay maestrías en psicología positiva. Entonces, tomamos eso como bandera, que desarrollamos el proyecto y aquí estamos, ¿no? Estamos tratando de fomentar mucho todas aquellas herramientas de vida, porque si tú estás bien, los demás están bien. Si la gente tiene claridad de por qué se siente como se siente, hacia dónde moverse, muchas veces nos dicen, ay, ¿cómo hay que pagar por ser felices o qué? No, no tienes que pagar por nada. El propósito es realmente cuánto inviertes en ti, ¿no? Cuánto inviertes en tu físico para poder llegar a los 70, 80 años y poder viajar a Chiapas y subir la cascada, ¿no? Entonces, si no inviertes en tu cuerpo, ¿no? Entonces, invertimos. Yo te diría cuánto desperdicias gastando en cosas que no te van a dejar nada. Estás tirando tu dinero. O sea, yo creo que es peor tirar el dinero que buscar el conocimiento. A mí me queda claro que el conocimiento, las experiencias de las que aprendemos y los medioambientes en los que nos movemos son los que marcan la diferencia en cuanto a la riqueza en todo tipo, ¿no? Toda esa parte. Y bueno, esa fue como toda la superhistoria que habla del término. Ha sido muy tedioso, pero básicamente es así como que, a lo mejor, lo que ha sucedido en los últimos 10 años de mi vida, siempre puedo decir que son los mejores, siempre puedo decir que lo mejor está por suceder. Creo que nos queda clarísimo el éxito de Fer en todas las facetas de su vida y a veces llegamos a creer que las personas de éxito mayor al que nosotros tenemos nacen con ese don y que son tocados por Dios para hacer lo que realmente hacen y pues esto nos deja prácticamente clarísimo que no hay otro camino para el éxito que estar trabajando, que estar invirtiendo en ti mismo, que estar creciendo, o sea, nunca estancarnos, siempre estar mejorando como personas sobre todas las cosas. Así es. Fer, en la parte profesional nos queda clarísimo el éxito y la trascendencia que estás teniendo. En la parte personal, ¿qué defina Fernando Sández? ¿Cuáles son tus valores como persona? Bueno, para mí, una de las banderas que no puedo negar es el constante aprendizaje. Yo, uno de los valores que defiendo mucho tiene que ver con eso, con el valor del conocimiento. Creo que el conocimiento como valor te abre hacia las demás oportunidades. El amor también para mí es muy importante como valor. La libertad. La libertad en todos los sentidos. La libertad de ser tú, la libertad de expresarte, la libertad de decir que no, la libertad de cuidar tu espacio, no sé si lo consiguen como valor, pero también la soledad. Y entiéndase, el aprender a convivir contigo, a estar contigo, a reconocer cada uno de los ruidos de tu cuerpo, cada uno de los ruidos de tu mente, de aprender a vaciarte y llenarte. Esa parte también es muy importante. Y la flexibilidad de saber que somos seres en expansión. Y que tarde o temprano cualquier inquietud o instinto que no expandas en tu vida, así lo que razono al menos en esta etapa de mi vida, se va a quedar ahí frustrado o reprimido. Entonces, eso no te lo va a permitir si tú eres una persona cuadrada o rígida. Si tú eres una persona que ya se vendió a una idea, que ya se casó con un credo, que ya descansó y dijo, ya no hay más que hacer. Entonces, es posible que dentro de 10 años yo te pueda decir otra cosa de lo que te estoy diciendo ahora, pero si eso sucede es precisamente por este valor de poder expandirnos y ser flexibles y no quedarte, no quedarte con esas inquietudes. Yo he descubierto todos estos brincos que cada vez que regresas, regresas en una mejor posición. Es imposible no ganar en el amor, es imposible no ganar en la experiencia, porque todo suma, todo suma. Entonces, por eso es tan fácil decir, yo quisiera tener 10 años menos, con todo lo que sé y con toda la experiencia. Todo el mundo te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque ahora eres más. Y es una realidad, eres más. Pero ese eres más, también se puede decir más rígido, más aberrante, más neurótico, más inservible. Entonces, ¿aún te quieres dirigir? Entonces, con lo personal, yo soy una persona que le gusta, soy inspirado, me gusta de repente sentirse motivado, sentirse solo, sentirse acompañado, explorar cosas nuevas, soy muy creativo, no me gusta estar quieto en una sola cosa. Ya soy perseverante en mi creatividad y en la diversidad con la que quiero yo seguir expresando. y, bueno, trato de buscar, generar esos paraísos o esos sueños sustentables. O sea, ¿cómo puedo seguir haciendo lo que me gusta sin tener que recurrir a cosas que no me gustan para vivir, para generar un estilo de vida? Y los retos, los retos constantes. De repente, volteo a mi cuerpo y digo, ay, voy a cuidar más, y voy a hacer la dieta, y todo esto. Entonces, empiezo por ahí. Y de repente digo, ay, ahora no he leído casi tanto. Entonces, es estar yendo y viniendo, pero siempre en una sensación de progreso para poder salir adelante. Y eso te ayuda también a no exigirte tanto el tener que estar de acuerdo con los demás. Es decir, si tú piensas esto, si tú piensas aquello, dejas de defender batallas que no son tus guerras, que no son tus batallas en realidad. Y eso ayuda a que tengas más paz en tu vida, ¿no? Porque si queremos resolver las cosas de todas o engancharnos en qué sonamos nos está sucediendo a los otros, todo está sucediendo al mismo tiempo. Todos los días muere alguien, todos los días nace alguien, todos los días alguien se enferma, todos los días alguien gana un mejor trabajo, o sea, eso va a seguir pasando contigo y sin ti, ¿no? Entonces, entender esta diversidad, esta dinámica del mundo nos permite de repente enfocarnos un poco más a lo nuestro y en nuestro campo de acción, que por qué no puede crecer cada vez hasta infinito, ¿no? Por algo hay marcas, genios de la industria, no sé, que alcanzan a permear a todo el mundo, ¿no? Con su música, con sus innovaciones tecnológicas y por qué no con sus mensajes, o sea, realmente podemos llegar a todo el mundo. Pero tú acabas de mencionar algo fundamental, que el aprendizaje es fundamental en la vida de una persona, conocimiento aplicado es poder. Tú que has leído tanto, que has aprendido tanto, muchas veces nos sentimos aberrados, sobresaturados, por querer aprender mucho de todo y no aprendemos nada. ¿Qué consejo nos podrías dar para mantenernos concentrados, enfocados, un paso a la vez? Y para aprender a memorizar de mejor manera lo que aprendemos. Sí, mira, si nos sucede, somos seres que también estamos muy propensos a la distracción, a ver tanta diversidad y no saber cuál, ¿no? Entonces, yo lo alinearía más que nada a mis planes próximos. Es decir, si tú planeas unas vacaciones para la playa, empiezas a ver trajes de baño. Si dices, voy a ir en diciembre a la playa, empiezas a ver las ofertas del pronunciador. Si tú sigues tu plan de la playa, dices, voy a llevar bermudas, voy a llevar playeras, ¿no? O sea, todo gira, tu qué hacer, tus enfoques y tu maleta en base a la playa que te vas a llevar. Entonces, yo partiría de hacia dónde vas y de ahí para atrás configurar qué ves, qué lees, qué aprendes y qué tiempos le dedicas a cada cosa. Si vas a ir a la nieve, pues no te vas a distraer con el pronunciador aunque esté en oferta, ¿no? Y tampoco vas a decir, oye, pues me voy a llevar un traje de baño. No, o sea, si vas a la nieve es otra configuración. Entonces, en vez de ver qué hay, porque en el supermercado hay todo, hay bronceador y hay toallas y hay todo, ¿no? Y no te distraes en todo. Tú vas a la mermelada que quieres, tú vas a la crema de cacahuate que quieres, no te distraes con todo lo que hay, pero generalmente cuando uno está en esto, todo te distrae. entonces, piensa más bien cuál es tu próximo paso. ¿Qué es lo que quiero dar, el paso que quiero dar ahorita, ¿no? Si yo quiero generar documentales, ah, bueno, ¿qué hoy me nutre, me da experiencia para generar documentales? Saber de edición, saber el software, saber de fotografías, saber guiones, ¿qué te sirve? Entonces, no te vas a distraer con otras cosas. Entonces, es partir de lo que buscas y entonces te vas a empezar a encontrar acá, ¿no? Porque también, si empiezas por todos lados, es imposible, imposible saberlo todo. Es imposible. Y cada día, cada minuto que pasa, se siguen dando nuevas opiniones, nuevos descubrimientos. Decía Carlos Fuentes en una entrevista que vi en YouTube, ya en un programa español, creo que es de los 70's, decía que él, no sé si lo haga, yo creo que sí, por muchos años, toda la Semana Santa se aventaba en el Quijote y que seguía encontrando, o sea, su disciplina era toda la Semana Santa leer el Quijote, que son, no sé, 700 o 800 páginas y que cada vez encontraba más cosas, ¿no? Pero, ¿por qué lo hace? Porque es un escritor, porque es un académico, porque su giro es ese, ¿no? Sociopolítico, etcétera. Entonces, él tiene su propósito bien claro y está en esa rubra, ¿no? Y yo no te puedo decir, leta el Quijote, ¿cómo puede ser? ¿Qué puede hacer? ¿O para qué? ¿No? Entonces, este, alguien que quiere desarrollar aplicaciones, tiene que estar metido ahí, en los videojuegos, en cosas, entonces, no sé si me alcanzo a explicar, o sea, tienes que poner primero la vista a qué quieres ir a cazar, ¿no? Sales a casa, ves vela, pues necesitas las cañas de este tipo. Entonces, es al revés. No es saber qué estudio para ver a dónde llego, sino es más bien poner la vista en algún lugar y configurar ahí, entonces, tu enfoque, tu tiempo y tus conocimientos. Ok, perfecto. Vamos a pasar a la parte profesional. como saben, yo actualmente soy estudiante de psicología, muchas de mis compañeras van a ver la entrevista, la universidad como tal la va a ver, y creo que nos han metido en la cabeza que el coaching está dándole más batalla de lo que debería a la psicología. Tú, Fer, que eres un Master Life Coach, ¿cómo ves esta batalla entre el psicólogo y el coach? Bien, mira, primero hay que entender que obviamente el psicólogo obtiene una licencia de un permiso, ¿no? Desde ahí viene el que es una licencia, licenciado, o sea, tienes permiso para ejercer. Y obviamente el psicólogo tiene un trasfondo conductual desde la anatomía, desde la conducta humana y en la mayor parte de los troncos comunes de las carreras de psicología pues te van a enseñar diferentes tendencias, ¿no? El psicoanálisis que a lo mejor ya no se usa mucho, que sigue habiendo escuelas de psicoanálisis, este, el conductismo, el humanismo, la locoterapia, el cognitivo conductual, la PNL, ya muchas tienen troncos de PNL en materia, es decir, la psicología es una ciencia en movimiento y todavía va enfocada a la parte del entendimiento de la conducta y de la mente. Entonces, es obvio que no podemos comparar de repente una formación especializada en coach, y ahorita voy a regresar a ver las diferencias, con cuatro años de aprendizaje. Pero también es un hecho que el médico que estudia medicina por siete o ocho años, pues no es la persona más sana. ¿No? O sea, de repente el médico no se cuida su salud, no puede, o sea, y tiene todo el conocimiento, entonces en realidad el conocimiento y el estudio siempre va a estar ahí. ¿Sí? Y con esto quiero decir, sin desvalidar ninguna de las carreras, que también el coach, no por el hecho de tú tomar un curso, así dure un mes, un año, pues ya es un coach. Es decir, el aprendizaje y el conocimiento simplemente te da un entendimiento del mundo. La experiencia, eso es algo que de repente no a todo el mundo se les da. Por eso hay gente que se dedica a dar clases, gente que se dedica a la terapia, gente que se dedica a escribir libros, gente que se dedica a cosas grupales, etc. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre he pensado que el coaching como tal te da una identidad adicional, te puede dar un plus. Por ejemplo, sale un psicólogo y con esto creo que voy a marcar dos grandes diferencias. Primero, la clínica. En la clínica, un problema de duelo, un problema de adicciones, un problema de un trastorno personal, un problema de depresión, pues sí, incluso lo debe de tratar para mi punto de vista un psicólogo porque tiene más campo de acción en cuanto a la salud emocional y mental. Y si le llega a salir, pues para eso existen hasta psiquiatras, ¿no? O sea, sabes que este ya tiene un trastorno realmente mental, hay una deficiencia en el dolor, esto ya lo tiene que ver un psiquiatra. Entonces, también ahí hay diferencias. Un coach como tal puede dar asesoría, puede dar acompañamiento, puede impulsar. ¿Por qué? Porque va a tener de alguna manera la experiencia y ciertos atajos de cómo impulsarte, de llevarte de un punto A a un punto B. Entonces, ¿qué pasa cuando un psicólogo sale y quiere ponerse un negocio? ¿Cómo le hace? No se anima, le da miedo, no sabe por dónde empezar. ¿Quién lo puede ayudar? Un coach. Un coach puede decir, a ver, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué tipo de terapia quieres dar? ¿A qué tipo de personas? Jóvenes, niños, estudiantes, ¿cómo te especializas? ¿Cómo te vas a vender? ¿Cómo vas a poner tu titular? ¿Cómo vas a hacer tu publicidad? ¿Cuánto quieres cobrar para decirte dónde te voy a poner? Es decir, lo va a acompañar a que haga eso. Un psicólogo puede ser deportista también y quiere competir en un triatón. Si el psicólogo por sí solo a lo mejor no se sabe resolver sus periodos, su alimentación, va a tener un coach. Y quizás un coach, un psicólogo deportivo o un coach nutricional o no necesariamente, alguien que ya pasó por varios triatones. Puede ser tu coach. Entonces, si te fijas, es como una identidad adicional, ¿no? No trata de suplir. Hoy en día, sí es cierto, y yo lo veo, es una balanza de criterios. Sí es cierto que muchos, no nada más los coach, sino hay mucho terapeuta holístico, floral, o que de repente cursó todos los otros patrones psicológicos de conducta que se están generando sin tocar ninguno en especial, de manejos, de energías, de esto, del otro, de conservación. Hay mil cosas y van a seguir existiendo porque la humanidad no necesita y porque la gente tiene la labor de contribución y servicio. No van a tener, y hay muchos que sí, rozan esa frontera y quieren tratar cosas que no. Creo que la intención es buena, es sana. Sin embargo, yo más que buscar, diferenciar o temer a cierta competencia, yo más bien me iría a por qué no, entonces me aseguro de no ser incompetente. El psicólogo que tiene bien claro lo que tiene que hacer va a agarrar un canto, un aspecto. Igual sucede con los coach. Entre los mismos coach sucede lo mismo, hay el que quiere ir a la empresa, hay el que quiere ir a los deportes, hay el que quiere tratar cosas de consultoría humana, hay, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces la primera diferencia es la clínica y la segunda diferencia es las metodologías que realmente se comparten en la mayor parte de las formaciones de coach tienen que ver con el logro, con las metas, con el descubrir recursos, con el impulsar un potencial y eso no te lo enseñan en tu escuela, ni en arquitectura, ni en psicología, ni en medicina, por eso hay ciertos métodos, hay personas que ya lo tienen nato, hay personas que se asesoran, hay personas que son más emprendedoras, ellos no lo necesitan, o sea, yo no puedo coachar en negocios a un super empresario si yo no tengo negocio, o sea, ¿qué le voy a decir? ¿no? sé de mucho de mis relaciones y han sido exitosas y conozco, bueno, a lo mejor yo lo puedo hacer su coach del mega empresario para que entable mejor construcciones con sus hijos, etc. ¿te fijas? Entonces, no está en realidad categorizada en un punto o el otro. Clínicamente, para ciertos padecimientos es obvio que el psicólogo se prepara para algo. La otra ventaja del coach y esta recomendación para todos es que se mantengan actualizados siempre, que no se casen con algo, porque incluso desde que empiezas hasta que terminan pasan cuatro años y a lo mejor ya existen cosas diferentes, ¿no? Ya estamos desactualizados en algunos o ya agarras tú cuál es tu línea, cuál te funciona, qué tipo de cosas quieres tratar. Entonces, yo creo que sí hay que tener el respeto a todas las profesiones, pero, pues a veces el arquitecto construye la casa y no está el ingeniero civil, ¿no? O a veces el ingeniero civil dice yo la voy a diseñar y la construye. Entonces, creo que los resultados, creo que la confianza, creo que el talento, el profesionalismo, a fin de cuentas la congruencia como tal es la que ayuda y transmite. Para nosotros que de repente vienen mucha gente, alumnos, maestros, inmediatamente te das cuenta quién es un líder de servicio y quién es un líder acaparador, quién trae una energía más densa, problemática y quién te irradia, ¿no? Y, bueno, ¿quieres sentirte bien? Púntate, bueno, hay que sentirte bien, punto, no necesitas más, o sea, no se necesitan años de estudio para eso, básicamente. Mis compañeras te mandan algunas preguntas, ¿Fel? Sí. Y estas son las siguientes. Dicen que le tienen miedo a la hipnosis, pero no saben si es el método o es lo que han visto. Mira, en realidad casi todo siempre es ignoración, ¿no? Es decir, es como caminar sobre carbón, prendido. El carbón no genera, en realidad no, la manera en que te quema no es directa como el fuego, sino que quema por la cantidad de tiempo que tú tengas la palma, la palma, bueno, más la planta del pie, entonces en realidad no te quemas. O sea, termodinámicamente por una ley no te quemas. Pero te va a dar miedo, a ver, camínale tú. Si te quedas parado, sí, suficientemente el tiempo te va a quemar, ¿sí? Pero en realidad no te quemas. Entonces es ignorancia. Pero tú dices, ay, ¿cómo puede caminar? ¿Por qué no te quemas? ¿No? Es como la cama de clavos, ¿no? Ay, ¿cómo? Pues sí, una manzana se va a clavar, pero acuéstate, se reparte por la densidad y la tensión superficial y no te vas a, no te vas a pasar nada, además se puede subir el tránsito hasta tres personas, no pasa nada, es ignorancia. Entonces, dice por ahí también Oscar, dice, la crítica basada en la ignorancia es la más vergonzosa. ¿Qué quiere decir? Que si yo no sé de qué se trata, yo no sé cuáles son las bases, por los procesos que se siguen, pues es muy fácil opinar, ¿no? Por eso decimos que hay esas sopas que ahí se te van a quedar toda la vida, pues no me diera hambre, ¿no? Sí, sí. Si ahí está, pues no me da hambre, pues ahí la tengo, mi panza está llena, ¿no es cierto? El ácido que tiene tu gastrointestinal se acaba con todo, ¿no? Comes piedras, piedras van a ser una uña. Entonces, la respuesta es, yo los invitaría a que exploraran, a que conocieran, a que vean, en realidad no hay peligro alguno, hay ciertas cuestiones de hipnosis ya muy profundas, muy técnicas, cuando hacen ciertas regresiones, y van a procesos muy traumáticos, etcétera, que esa es una hipnosis muy clínica, muy psiquiátrica, que es muy extrema, muy paraprofesionales, hay hipnosis de teatro, que realmente es cierto, o sea, ven que muchos pueden ser paleros, pero la verdad es que sí caen dentro de un estado hipnótico, y se pueden manipular, como en todas las profesiones se requiere ética, ¿sí? En la hipnosis se requiere ética, ¿por qué? Porque la persona te está brindando su confianza, y tú puedes, en dado momento, manipular su inconsciente e instalarle algunas cosas para bien y para mal, ¿no? Pero eso sucede, tú puedes decir, te hace una anestesia, te van a operar la nariz, ¿y qué? La verdad es que no estuvo que te agarraron, que te hicieron, no sabes, o sea, es cuestión de moral y de ética, como en cualquier cosa, ¿no? Yo lo único que diría es que no tuviera tantos años de aplicación, no tuviera tanta literatura, no hubiera trascendido de Milton Erikson, o sea, no la conocerías si fuera una farsa. Cuando el río suena es porque las piedras llevan, no sé, pero bueno. Fer, ¿quién ha sido la persona que más ha impactado en tu vida? Híjole, así como que me venga una en particular, yo creo que son muy extremas, pero hay el doctor Temartini es un quiropráctico conferencista también, con Deepak Chopra hasta ciertos puntos, Osho, va a parecer un poquito místico el asunto, pero la verdad, el de obtener información tan extrema de ciertas cosas, Facundo Cabral, o sea, en realidad, fíjate que no tengo una figura de Anthony Robbins, el mismo Brian Tracy, Coelho, Isabel Allende, o sea, en realidad no tengo una figura característica de decirte que John Madden que me voy a quedar aquí, este, no, 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 fíjate que no, no tengo una, así que digas tú, soy muy mutante en ese sentido, soy, me enamoro muy fácil cuando me fascina el conocimiento de Richard Darkwing cuando lo vi con un debate con Deepak Chopra, le bajé cinco estrellas a Deepak Chopra y se las di a Richard Darkwing, entonces, y de repente, ¿no?, entonces, este, este, Stephen Hawking, leí uno, son muy densos sus libros, pero hay uno nuevo, este, que donde habla de que yo, como tal, no hay razón por la cual exista, entonces, híjole, de repente ves esas vidas y dices, ¿cómo llegaron a dedicarnos de toda la vida a un solo ramo? Entonces, en realidad, yo creo que, que como tal, este, no hay, lo mismo Jesús, con todas las descripciones que se le, que se le asignan de la Biblia a la filosofía que está ahí, ¿no?, etc., entonces, no te podía dar yo una figura que esté persiguiendo y que me haya enamorado, más bien, yo creo que, que regreso a mi balón que es, este, Jim Rowe, que no hace, pues, también una, una forma de expresar, yo creo que admiro en diferentes fases y en diferentes facetas, más bien es la palabra, a muchas personas, ¿no?, pero no hay una que yo diga, tiene todo el abanico de las cosas, sino depende en qué, depende en qué. me he fijado, Fer, que muchísimas veces en nuestros problemas nosotros mismos tenemos la solución y sabemos cuál es la solución, pero no queremos hacerla, ¿por qué? me parece que los, la mente y el corazón no tienen párpados, lo sabemos cuando está cerrada, entonces, así como cierran los ojos, dejas ver la luz, pues, a veces el corazón cierra sus ojos y tú no te das cuenta y no quieres dejar, abrir los ojos para ver que no te aman, que no quieren estar contigo, que ya no te quieren, o a veces no abres los ojos, los párpados de la mente y no te das cuenta que tú mismo has configurado muchas de las cosas, que si no te mueves no va a cambiar nada, que estás presa del conformismo, de estar siempre ahí, el por qué, yo creo que tiene que ver, vuelvo a lo mismo, por ignorancia, por quedarnos sentados, conviviendo con las mismas cosas y con las mismas personas, entonces, pues no me voy a dar cuenta, no se me va a antojar nada más, si tú sigues tomando agua de fresa y siembras fresa y te sirven agua de fresa y no te das cuenta de que hay agua de naranja y no sales a probarla, pues nunca se te va a antojar, no vas a desear nada, porque muchas personas, son pocas, hay pocas historias, de gente que ha salido del África, de su pobreza, y que ha logrado irse a Inglaterra o ha salido de Haití hacia otro país y descubren que pueden ser igual que cualquier otra persona, pero cuando tú ya vives en ese ambiente, no aspiras a más de lo que alcanzas a percibir, y eso es muy común en el ser humano porque a fin de cuentas dice ya sí estoy, ya me acostumbré, es muy cierto, más vale conocido que más lo quiero conocer, entonces cada vez el riesgo es menor cuando no estás acostumbrado a ello. Fer, te tocó trabajar mano a mano como lo comentabas con Deepak Chopra y con varias personas más que han alcanzado éxito y fama mundial, ¿cuál es el factor que los diferencia para alcanzar ese éxito? ¿o tu mismo éxito? ¿qué consejo nos darías para alcanzar esa gama? Mira, actuar, moverte, hacer movimientos hacia adelante, hacer las cosas, tratar de ser tú, tratar de no escuchar los comentarios, cambiar, obviamente no propositivos, hacerlo, simplemente hacerlo, esto es seguir preparándote, seguir haciendo las cosas y tener la actitud que se debe de tener para confrontar la situación, ¿no? Toda la gente, y miran, vemos los logros, en realidad así es, si tú te propones con una carrera de 5 kilómetros y te levantas en la mañana y lo corres y te alimentas bien y poco a poco la vas a correr, o sea, no hay cosa que te lo impida, lo vas a lograr, lo mismo, estas personas tienen un talento, se han arriesgado, han estado, o el mejor escritor es el que más libros vende, ¿sí? Entonces, siempre es una combinación de oportunidades, actitud y saber hacia dónde, hacia qué sector te quieres dirigir, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida que quieres realmente configurar para ti? Ok. Fer, para finalizar la entrevista, ¿libro y frase favorita? ¿Frasa favorita? No sé de quién es, pero me la compartieron un día, y dice, si no tienes la vida que deseas, de poco te ha servido lo que sabes. Esa, no la he podido superar. Y, mi libro favorito, mi libro favorito, creo que, creo que nunca he leído el libro más de dos veces, pero, puede ser, ups, tengo que hacer una lista, poder sin límites dentro de los jóvenes. Definitivamente. Sí, 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 porque, porque en realidad es otra vez un maravar aquí de ver cuál es ese, o, o la experiencia del descubrimiento del doctor Martini, psicología de las ventas de Brian Tracy, o sea, el de los, te digo, no sé, yo tengo cierta admiración por la, cómo comparte hoy sus, que en realidad no son libros, son lecturas tomadas, por la apertura también, el amor de Alberto del Veroni, híjole, hojas de ruta de Kukai, Walter Rizzo, no, en realidad más bien tengo escritores, no tantos libros, ¿verdad? Ay, si te voy a fallar, no, no puedo pasar. Yo te diría que la espiral de la vida, el mío, sí, sí, este, no, ni siquiera a veces no lo leo en mis libros, parece increíble, pero los escribo, leo mi libro una vez al final, ya lo vuelvo a tocar, es muy raro, porque también, este, Mar, García Márquez decía que a veces volvía a leer, y volvía a leer, y volvía a leer, y volvía a corregir, y yo, ni siquiera cuando saco ediciones nuevas, nada más, le corrijo los errores, pero no les sumo nada, ya es como otra etapa. Fer, el público es todo tuyo, ¿qué mensaje quisieras dar a las siguientes generaciones? Gracias. Pues bueno, antes de pensar en las siguientes, más bien en tu generación, lo que cuando te corresponda a ti, hacer algo que realmente deseas, hazlo, no te sientas culpa, no importa lo que sea, tú no te sientas culpable, si te nace del corazón, hazlo, o sea, hazlo, no importa lo que sea, lo que sea, si te nace, hazlo, hazlo sin culpa, deja la culpa para, para después, ahí que le entierran, cuando te entierran a ti, y la otra apoya realmente a la gente que amas, todos tarde o temprano, muchos vamos a tener, tenemos hijos, entonces trata de, de ponerlo, de que prueben qué les gusta realmente y apoyarlo al 100%, yo creo que no puede haber cosa más maravillosa que te pueda abrir un poco el camino, que sientas que te apoyen en lo que te gusta hacer, sea lo que sea, sin pensar en, en qué vas, nada, o sea, este, cuando tú vas, con los, que, quieres ser bailarín y vas entre bailarines y te van a decir, es la vida más maravillosa y puedes vivir de eso, quiero estudiar música y vas con música y te dices, puedes vivir de eso, y puedes ir con un abogado y decir, puedes vivir de eso, o sea, realmente existen todos esos y viven de eso, entonces, hay que apoyar a la, a la gente, a nuestros hijos y apóyate tú también, ¿no? Quítate esas barreras y ya, o sea, ver más por las experiencias que las perteneces. Pero no puedo cerrar la, la, la entrevista sin hacerte este comentario, esta frase que a mí me encanta, todos los excesos en la vida son malos, excepto uno, ser agradecido, y de corazón te quiero agradecer por tu tiempo, por tus experiencias, por abrirte con todos nosotros y la verdad que lo valoramos mucho, yo lo valoro mucho y te agradezco. Gracias, 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 pues aquí estamos. Soy Fernando Castillejo y espero que les haya encantado la entrevista del día de hoy con Fernando Sande. nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.